Tras las huellas de la historia Muy buenas tardes, un placer en saludarles, en presentarles un programa más de Tras las Huellas de la Historia En esta oportunidad nos plaza grandemente conversar aquí en este programa en Televisora del Sur Canal 14 con la estimable señora Doña Flory Araya Doña Flory, por muchos años, por más de 25 años fue la supervisora de personal de la unidad sanitaria ahora al Ministerio de Salud, también enfermera obstétrica y en fin, hay muchos campos en que ella se ha desenvuelto aquí en el casero, en el Cantón de Pérez Celedón pues no sin antes agradecerle las buenas atenciones aquí desde su casa de habitación Doña Flory, muy amable, gusta saludarla Mucho gusto ¿Cómo se encuentra Doña Flory? Muy bien, por dicho, gracias a Dios Muy bien, descansando Descansando ya de la trabajada De la trabajada Muy bien, Doña Flory ¿Cuándo hizo su ingreso usted al Valle del General, Doña Flory? Bueno, yo vine a trabajar aquí en el año 76 ¿De San José venía? De San José Venía de San José de trabajar en Villacolón ¿Ah, sí? Sí ¿Se graduó usted en qué centro educativo? ¿Dónde estudió? Estudié en la escuela de enfermería Con beca del Ministerio de Salud Pública Y entonces cuando ya salí de graduada Este, tenía que seguir trabajando con salud pública Así es que mi trabajo no fue de hospital No fue de hospital, sino que enfermera de salud pública Ajá Del Ministerio de Salud De Saludidad Ajá Muy bien, este ¿Asume usted funciones aquí en la unidad sanitaria? Sí, claro Me nombraron enfermera jefe de la unidad sanitaria Para ese entonces se llamaba unidad sanitaria Mucho tiempo ahí Sí, estuvimos con el nombre de unidad sanitaria fue mucho tiempo El trabajo de la unidad sanitaria era como una consulta externa Donde se veían enfermos y niños y escolares Pero ya después, con el tiempo, se cambió el nombre por centro de salud Y entonces, este, ya después vino el otro cambio Que era, no, primero era unidad sanitaria y después centro de salud Cuando se hizo el centro de salud, se nombró centro de salud Se especificaron las consultas Ya se hizo una especificación de consulta prenatal Consulta del niño sano Consulta escolar Y vacunaciones Que era lo que se hacía en ese entonces En el centro de salud El centro de salud para que, o la unidad sanitaria en aquella oportunidad Está, bueno, donde estaba el ministerio de salud A un costado del estadio municipal Esto para que los televidentes, pues, se ubiquen ahí, ¿verdad? Sí, es decir, cuando estuvimos en la unidad sanitaria Con el nombre de unidad sanitaria Anduvimos por varias partes Porque todavía no se había construido el centro de salud del ministerio Cierto, cierto Sino que anduvimos por otros lados Este, haciendo las consultas por otro lado Estuvimos por la escuela 12 de marzo Y estuvimos por allá Por Barça Por Barça, ahí estuvimos Ya después cuando Y todavía con el centro de salud también estuvimos así Ya después fue que se construyó El centro de salud El ministerio construyó el centro de salud Doña Florín, en esa oportunidad ¿Qué era el tipo de enfermedades? ¿Qué enfermedades eran los frecuentes? Bueno, es que ahí nosotros no atendíamos enfermos Era, por ejemplo Bueno, en la unidad sanitaria Pues los resfríos Y las diarreas de los niños Y problemillas de los niños escolares Pero ya con el centro de salud No se veían enfermos No se veían enfermos Sino que ya venían las consultas específicas Bueno, y usted en esa oportunidad también Tenía la oportunidad de trabajar también con las comunidades Doña Flor Este, con el centro de salud La gente de aquí, de alrededor de San Isidro Tenía que acudir al centro de salud Pero cuando vino el programa de Alianza para el Progreso Que era de, que venía de la OMS Para el Ministerio de Salud Pública Entonces, este, se nombraron Que se nombró la consulta de Alianza para el Progreso Y eso fue una parte muy importante para el pueblo Porque era para atender a la gente de los pueblos O sea, salud rural Y entonces, este Se nombró un médico Para que hiciera visitas a los lugares Con un auxiliar del centro de salud ¿Quién estaba a cargo de la dirección en esa oportunidad? En esa oportunidad estaba el doctor Mario Pacheco El doctor Pacheco era el que El médico del centro de salud Luego llegaría el doctor Muñoz Retana Sí, ya después, este Cuando ya se vino el El cambio de centro de unidad sanitaria Por centro de salud Y que se especificaron las consultas Se hizo el nombramiento del doctor Benjamín Muñoz ¿Ha cambiado mucho lo que es el sector salud, verdad, doña Flori? Ha tenido muchos cambios Por dicha que ha tenido cambios Para bien del pueblo Para bien del pueblo Porque cuando Cuando estaba Alianza para el Progreso Luego Terminó Alianza del Progreso Pero vino el programa de salud rural Que salud rural era Lo mismo de la atención del área rural Entonces se hizo el programa de salud rural Y se hicieron puestos en las cabeceras de los pueblos Esos eran los puestos de salud Puestos de salud eran como se llamaban Esas oficinas de los pueblos Donde había un auxiliar Una auxiliar de enfermería Y un muchacho también auxiliar Para este entonces De que se De que se Se hizo este programa de salud rural El ministerio de salud rural El ministerio de salud tuvo que preparar Gente para que atendiera a estos puestos Hasta yo tuve que ir a recibir entrenamiento Para poder supervisar todos estos puestos de salud Que habían Eran como nueve o diez aquí En Pérez Celedón Sí Daba abasto Sí 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 Porque este Se nombró Como se Había entrenador Personal Entonces este Había En cada puesto Estaba un auxiliar De enfermería Y un muchacho De De Que Vigilaba Del ambiente De De Este De Que Tenía que Las visitas que tenían que hacer Era para supervisar el aseo De las casas Este Y los patios Y Que Los El El servicio sanitario También estuviera en buenas condiciones Todo eso Y entonces Se mandaba a un médico Todos Las Todos los meses Iba un médico A A ese lugar Para atender a la gente Ajá En ese Paso suyo Por el La unidad sanitaria Trabajó con Muchas personas Tuve la oportunidad De De convivir Con muchas personas ¿A quién recuerda usted Así que Que le llegue a su mente Con gran cariño? Ah no Este Sí Aquí en En el En el centro de salud De aquí Pues estaban Las Las compañeras Auxiliares Que en ese entonces Había una que era Abixeli Abixeli Chacón Blanca Murillo Ellas eran Las Las auxiliares Que trabajaban En el centro de salud De aquí Y luego Ya Vino el personal De salud rural Esos cambios Manifestados Anteriormente Que han sido Para bien Este ¿Qué le llama Más actualmente Las políticas En el sector salud Que le llamen Más la atención Que se esté haciendo Bien en estos momentos? Bueno Cuando Se 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 Pensó en el programa De salud rural A mí me gustaba Mucho Porque era Era Se llevaba Estudio De cada Casa De cada Casa En salud rural El personal De salud rural Tenía que tener Expedientes De todas Las casas Que ellos Tenían a cargo Y en ese Expediente Iba Este El jefe De la familia Iba toda La familia Por sexo Por edad Todo un control Sí A mí me encantaba Eso porque Se llevaba Mucho control Sobre Escolaridad De 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 las Personas Las vacunaciones Cómo iban Este Si estaban bien O no Y Y Y Después El La El trabajo Que tenía La La gente Que en que Trabajaban Se llevaban Control Muy bien Y de ahí Se sacaban Muchos datos Para hacer Este Encuestas Así Se sacaban Muchos datos Para hacer Encuestas Así Así es que A mí me gustó Mucho Ese Trabajo Lo que pasa Es que Hoy en día Eso desapareció Hoy en día Eso desapareció Que es una lástima Porque Se llevaba muy bien El control De 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 Las casas Eran Visitadas Por Los Por Los Muchachos De 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 Del Ambiente Y entonces Hacían Visitas A las Casas Para Ver Los Patios Cómo Estaban La Recolección De La Basura Cómo Se Hacía Y Entonces Ellos Tenían Unas Tarjetitas Que Las Ponían En La Puerta Para Después Firmar Cada Vez Que Visitaban Esa Casa Ahora Todo Es Diferente Ahora No Existe Eso Si Claro Ahora Se lleva También Un Control De Mucho Mucho Lo Que Es Este Quedo Progresando También Que Es El Sector Salud Exacto Porque Antes Este Esos Muchachos Que Hacían Las Visitas A Los Hogares Por Ejemplo Llevan Un Control Del Servicio Sanitario Si Era De Hueco O Era De Agua Y Entonces Como Todo Eso Ha Ido Variando Verdad Entonces Ya No Ya Ya No Se Usa El Servicio Sanitario De Hueco Ni En Salud Rural Ni Aquí Mucho Menos En El Centro Así Que Eso Va Progresando La Salud El Control De La Salud De La Población Era Un Trabajo Muy Arduo Doña Flor Que Tenía Su Señor Porque Había Que Estar Uno Supervisando Todos Esos Datos Porque Había Que Supervisar También Los Informes Que Hacían Ellos Como Estaban Relacionados Con Las Con Las Tablas De Que Mandaba El Ministerio A Ver Si Estaban Cumpliendo Es Enfermera Usted Si Señor Enfermera Eso Eso Ser Enfermera Lo Traía Desde Muy Niña Este Flor Y Le Gustaba Pues No 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 Era Así Como Que Que ¿Cómo Salió Eso Si Fue Después Del Bachillerato Que No Sabía Yo Que Pero Una Hermana Mía Este Influyó Mucho Me Dijo Que Porque No Estudiaba Enfermería Que Ella Se Dio Cuenta Que Que Ministerio Estaba Necesitando Enfermeras El Ministerio De Salud Pública Estaba Necesitando Enfermeras Y Entonces Ella Me Dijo Que Que Porque No No Estudiaba Y Entonces De Veras Me Puse Al Hilo Me Puse En Contacto Y Y El Ministerio De Salud Me Dio Beca Para Que Estudiara Enfermería Y Entonces Yo Seguí Estaba Muy Joven Si Tenía Cuando Empecé A Trabalar Tenía Los Dieciocho Diecinueve Años Diecinueve Años Así Cuando Empecé A estudiar Enfermería Me Gradué De Veintitrés Diecinueve De Veintitrés Años Me Gradué Si Y Entonces Este Seguí Si Y Le 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 Apasiona Le Apasionado Lo que Usted Ha A 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 Porque Sobre todo Con Con El Ministerio De Salud Uno Tiene Mucho Puede Ayudar A Las Personas Porque Así En El Centro De Salud Por Ejemplo En La Consulta Prenatal Que Yo Tenía Que Hacer Consulta En La Consulta Prenatal El Médico Veía Las Señoras Embarazadas La Primer Vez Después Cuando Tenían Tres Meses Cuando Tenían Seis Meses Al Final Del Embarazo Los Demás Meses Yo era La Que Les Hacía El Control Y Entonces Yo Cuando Veía Que Era Una Señora Que Era Pobre Que Tenía Problemas También En La Casa Y Que Ya Tenía Cinco Hijos O Seis Hijos Yo Trataba De Ayudarla Para Que No Tuviera Más Hijos Porque Tenía Más Problemas Las Ayudaba A Que Las Operaran En Hospital Les Hicieran La Operación Para No Tener Más Hijos Se Veía La Parte Humana También Sí Y También En Consulta Del Niño Que La Consulta Del Niño Sano Que El Doctor También Los Veía La Primer Vez Que Llegaban Y Luego Los Veía Cuando Tenían Tres Años Seis Años Esa Consulta Era De Cero A Seis Años Y Entonces Este Entre La Consulta Del Médico Y Después Entre Las Dos Consultas Del Médico La Enfermera Los Veía Uno Tenía Que Llegar Ese Control De Cómo Iba Ese Crecimiento Del Niño Si Estaba Dentro De Las Tablas Que Mandaba El Ministerio En Las Tablas Normales Del Ministerio Entonces Uno Tenía Que Ir Viendo Cómo Iba Creciendo Cómo Se Iba Desarrollando Ese Niño Y Dándole Los Consejos A Las Madres Llegando Un Seguimiento Un Seguimiento Sí Para Que El Niño Fuera Desarrollando Normalmente Me Imagino Este Doña Flori Bueno Usted Tiene 89 Años En Estos Momentos Doña Flori Mucha Gente Lo Recuerda Con Cariño Se Ha Topado Gente Hay Gente Que Usted Atendió En Esa Oportunidad Sí Sí Claro Que Sí Hay Señoras Que Cuando Me Yo Me Acuerdo De Usted Que Cuando Me Ya Cuando Yo Estaba Embarazada Y Me Enseñaba El Hijo Ya De 15 De 16 Años O Las Vacunas Que Me Vacunaba Al Chiquito Todo Eso Me Dicen Ahora Las Señoras Cuando Me Ven Sí 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 La Reconocen Me Reconocen De Lo Más Bien Sí Doña Flori Es Interesante Hablábamos Anteriormente Que Bueno En Toda Rama Si Que Está Uno Involucrado Tiene Que Gustarle En Ese Caso A Le Gustaba La Medicina Le Gustaba Lo Que Es La Enfermería Hay Que Darse Los Demás Y Es Una Manera De Hacerlo En Ese Campo Suyo Si Yo Propiamente Yo Me Dice Enfermera De Con 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 Gente Y Entonces Uno A La Vez También Puede Ayudarle A Usted Le Tocaba Hacer Giras También Tenía Que Hacer Giras Cuando Por Ejemplo Hacía Una Redada En Villanely Y Entonces Me Mandaban A Mí Para Que Fuera Ayudar A Villanely También Cuando Se Hacían Las Reuniones ¿Qué Era Una Redada Una Redada Es El Control De Las Promiscuas De La Frontera De La Frontera Que Había Un Lugar Ahí En La Frontera Que Era Muy Nombrado Que Era Donde Se Quedaban Ellas Que La El Cuervito El Cuervito Era Una Una Instalación Ahí Un Hotel Que Se Yo Que Era Eso La Cuestión Es Que Ahí Se Se Quedaban Ellas Y Entonces No Se Avisaba Eso Nada Más Que Se Programaba En El Centro De Salud De Villanely Se Programaba El Día Y La Hora Y Todo Eso Y Entonces Cuando Había Que En La Noche Sobre Todo Era En La Noche Eso Es Como Hacer Un Operativo Exacto Exacto Si Como Hacer Un Operativo Entonces En La Noche Iban Los Carlos Del Ministerio Y Las Traían A Villanely Para Hacerles El Control Para Que Ellas Estuvieran Sanas Para Evitar La Propagación De Enfermedades Venéreas Se Trabajaba Mucho En Ese Asunto ¿Verdad? Si Si Se Trabajaba A Menudo Lo Hacían Eso Aquí Mismo En Pérez Celedón ¿Verdad? Los Miércoles Ellas Tenían Consultas Pero Ellas Venían Solas Ellas Sabían Que Ellas Tenían Que Venir Porque Para El Control Porque Se Les Daba Un Carnet A Ellas Para Para Saber Que Estaban Que No Tenían Enfermedad Venérea Porque Entonces La 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 Policía O La Guardia Civil Este Él Cuando Las Encontraba Ella Les Pedía El Carnet Para Ver Si Estaban En Control Y Entonces Ellas Tenían Que Andar Con Ese Carnet ¿Qué Le Parece Usted Actualmente Doña Flory Las Políticas Que Implementan Los Diferentes Gobiernos En Cuanto A Diferentes Valga Redundancia Enfermedades ¿Se Han Logrado Erradicar Muchos Si Claro Con Las Vacunaciones Sobre Todo ¿Verdad? Que La Vacunación La La Toferina El Tétanos Y La Rubiola Que Siempre Son Vacunaciones Que Se Hacen En El Centro De Salud Que Se Hacían En El Centro De Salud Para Evitar Esas Esas Plagas Esas Que Se Venían ¿Verdad? Y Entonces Este No Son Plagas Es que Se Venía Se Presentaba De un Momento A Otro Esa Enfermedad Y Entonces Había que Atacarla Y Se Ha Radicado Mucho Ya Ya Casi No Aparece En Toferina Muy Poco De 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 En Cuando Y Lo Mismo La Rubiola El Tétanos El Tétanos No Se Ya No Se ¿Qué Proliferaba Más Antes? La Toferina Y Sarampión Y Sarampión Toferina Y Sarampión Era Bueno Algo Que Era Muy Terrible Claro Y Y Con Con Las Vacunas Se 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 Han Erradicando Bien Estamos Conversando Aquí En Tras Las Huellas De La Historia Con Doña Flor Araya Unos Mensajes De Interés Y Ya Regresamos Conéctese Con el Sur Canal 14 Con lo Mejor De Acontecer En La Región A Través De Sur Noticias Y Con Una Programación Variada Visite Nuestra Página tvsur punto Co punto CR Y Síganos En Facebook Y Twitter No Se Pierda Lo Mejor De La Zona Sur 14 Deportivo Lunes 8 PM Con Reprise Jueves 7 PM 14 Deportivo Doña Flor Este Me Comerza Fuera Cámaras Me Indicaba Usted Un Convenio Explíquenos Algo De Esto Se Entró Un Convenio Del Ministerio Con Con El Hospital Con La Caja El Seguro De Que Las Consultas Que Hacía La Enfermera Por Ejemplo En Prenatales Que Había Que Darle Ácido Fólico A Las Enfermeras El Hierro ¿Verdad? Para Reconstituyentes Entonces Este En La Consulta De La Enfermera Ella Yo Podía Dar Receta Y En El Hospital Le Daban El Medicamento A Las La Paciente Lo Mismo En La Consulta De Niño Sano El Reconstituyente El Acido El Hierro El Aceite De Bacalao Que Se Les Daba A Los Chiquitos Para Su Desarrollo Ellos Ellos En Seguro Le Daban Medicamento También Este Había Otra Había Otra Consulta Que Era La La Las Promiscuas De Esa De Que El Médico Las De De Todo Pero A veces El Médico No No Podía Verlas Entonces Yo Tenía Que Hacer Esa Consulta También Y Lo Mismo Las Visitas A La Escuela Tenía Que Hacer Visitas A La Escuela Y Supervisar Las Las Visitas Que Las Auxiliares Tenían Que Estar Yendo A Las Escuelas A Vacunación Y Hacer Pruebas De Oído Y Pruebas De La Vista Que Eso Es La Base Del Ministerio De Salud Que Todo Estuviera Dentro De Las Reglas Normales Entonces Había Que Ser Todas Esas Esas Pruebas Para Para Ver Si Estaba Si La Paciente Estaba Bien O Le Hacía Falta Alguna Cosa O Tenía Algún Problemillo Entonces Cuando Se Detectaba Un Problema Se Refería Al Centro De Salud Para Que El Medico La Viera Y Tomara Cartas Al Asunto Doña Floria Actualmente Usted Visita El Hospital No No Ahorita No 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 Visito El Hospital Porque Es que Cuando Cuando Ya yo Me Pensioné No 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 Había Hecho El Traspaso Del Centro De Salud Al Al Hospital Que Eso Fue Otra Cosa Que a A mí Me Dolió Mucho El Traslado Del Ministerio De Salud Pública Al Seguro Social Porque El Seguro Social Es más De enfermos Y en cambio El Ministerio De Salud Pública Es preventivo Es prevenir Las enfermedades O Ver algún Problema Que se presente Que se pueda Resolver Por medio Del Ministerio De Salud Porque Este Al principio En el tiempo De la unidad Sanitaria El Ministerio De Salud Pública Mandaba Los medicamentos Así es que En la unidad Sanitaria Había un Departamento Que era De farmacia Que ahí Se daban Los medicamentos Que el médico Recetaba O la enfermera Si llegaba El caso Y Las vacunaciones Que nosotros Éramos Que teníamos Que llevar El control Por ejemplo Del niño sano El control De las vacunaciones Que no se Pasaran El tiempo De la vacuna Para que no Porque si Se pasaba El tiempo De la vacuna O no se Volvía a poner Las vacunas Ese niño Entonces Se podía Enfermar Se podía Enfermar Ya sea De toferina De sarampión Y entonces Las vacunas No lo iban A salvar Para que se Le Para Prevenirle Esa enfermedad Yo le hago La pregunta De que Si actualmente Visita El centro Hospitalario En este caso El hospital Escalante Pradilla Para Ver su punto De vista Su percepción En torno A lo que son Las largas filas En emergencias En emergencias Un tema Que siempre Se ha dado Si No No Yo no 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 Lo necesito De verdad Pero Es tremendo Esas filas Pero Por ejemplo Sobre todo Lo que es Emergencias En emergencias Si Es 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 Tanta La cantidad De gente Que Que Ahí se dura Mucho tiempo Mucho rato Para que Para ser atendido Por la cantidad De gente Que Si Que Que hay Es que En cambio Con salubridad Pública Me duele Mucho De veras Que Se 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 Prevenía Mucho De 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 los Pueblos Que Venía Aquí Al Centro De Salud Y a Esa Gente No Tenía Que Ir Al Hospital La Con El Control De 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 Que Tenían Que Tener Aquí Y a Esa Gente No Tenía Que Ir Al Hospital Y Entonces Se Le Quitaba Mucha Mucho Paciente Al Hospital En Eso Lo Mismo En Salud Rural Cuando Se Hacía El Trabajo De Salud Rural Esa Gente No Tenían Que Estar Viniendo A Las Consultas Aquí Al Hospital No No Considera Usted Doña Flor Que Al Hacerse La Creación De Los Evais Se Ha Descongestionado Mucho El Hospital Actualmente Pues Pues Si Se Ha Descongestionado Pero No Sé Por Qué Es Decir Yo No Trabajé En El Tiempo De Los Evais Porque Antes De 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 Ya Yo Me Había Pensionado Pero Yo No Veo Como Que Haya Que El Hospital Se Haya Rebajado De Los Pacientes No No Lo Veo Será Que Mucha Gente No Asiste A Los Evais Y Se Viene El Hospital Puede Ser Que Tal Vez Sea Eso Pero No Creo Porque No Ellos Llevan Muy Bien Controles De De Los Evais De Porque Como Preguntan En Lugar Donde Vive Entonces No Los A Levais Primero Si Ya Levais Ve Que Necesita El Hospital Le Da La Referencia Aún No Conoce Lo Que Es La Nueva Instalaciones De Emergencias En Pero Que Se Está Construyendo En El Hospital Que Por Lo Menos Va A Palear En Parte Esta Ah No Claro Que Si Yo Veo Que Si Se Va Descongestionar Un Poco Eso Porque Primero Lo Amplio Que Se Está Haciendo Verdad Es Que Ahora Hay Emergencias Es Como Muy Pequeño Y Muy Un Hacinamiento Un Hacinamiento Exacto En Cambio Con Es Nueva Parte Que Se Está Haciendo Creo Que Si Va A Mejor Atención Doña Fleury ¿Pertenece Usted A La Mesa Panamericana De La Salud? Si Yo Pretenezco A la Mesa Redonda Panamericana Este Ya Tengo Tamaños Años De De Asistir A Esa Agrupación Es una Agrupación De solo Mujeres Este Pero Para el Desarrollo De Para la Integración Para Integrarse De la Mujer En Servicios Social Y Todo Eso Entonces Este Es Es Bonito Porque En La Mesa Panamericana Este Se Dan Becas Se Hacen Estudios Para Becas Para Niños De Bajos Recursos Y Se Les Da Beca A Esos Niños Y Entonces Este Se Ayuda En Eso Y Se Ayuda A Las Escuelas Con Libros Y Y Con Con Libros De 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 Distinta Se Se Les Pregunta Al Director Que Libros Son Los Que Necesitan Y Entonces Este El Día En En La Mesa Redonda Para El Día Del Libro Se Les Regala Unos Libros De Esos Que Se Que Que Hacen En La Escuela Así Tiene Tiempo De Estar En La Si Ya Tengo Como 15 Años Tengo De Estar En Bastante Si Este Yo He sido He sido Presidenta De La Mesa Redonda Por Por Cuatro Años Fui Tesorera Fui Vocal Fui De Todo En La Mesa De Aquí Y También Como Como La Mesa Redonda Panamericana Es A Nivel Nacional Entonces Hay Una Una Directiva La La Directiva De Del Centro De San José Que Es La Nacional Y Entonces Yo Estuve También En La Directiva De La Nacional Estuve De Vocal Y Estuve No Estuve De Vocal Y Un Año Hace Como Tres Como Cuatro Años Este Me Nombraron Mujer Panamericana De Costa Rica Así Interesante Eso Yo fui Mujer Panamericana De Costa Rica Ahí Tengo La Foto Así Que Bueno Tengo Interesante Sí Sí Y Bien Merecido Sí Porque Se Ayuda También Mucho Al Pueblo Porque Se Hacen Visitas Este Para El Día El Árbol También Se Visitan Escuelas Para Que Para Ver Dónde Van A Hacer Ellos El Programa De La Siembra De Árboles Entonces Nosotros Tratamos De Conseguir Árboles En La Municipalidad Para Llevarles A La Escuela El Año Pasado Llevamos Llevamos Árboles A La Escuela De 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 Este pueblito De Por Quebrada Grande Quebrada Grande Creo que se llama eso Ahí Aquí por Por Pabones Por Por Quebrada Por Las Esperanzas Por Ese Ella Es Nombrada En La En La En La Directiva Nacional Estamos Conversando Aquí Con Doña Flor No No Este Ya Ya Continuamos Estamos Conversando Aquí En Canal 14 Con Doña Flor En Esta Importante Este Importante Diálogo Bueno Es Interesante Esa Mesa Panamericana La Labor Que Lleva a Cabo Muy Loable Muy Importante Con Las Comunidades Estamos Sí Sí Estamos Bien Este También Este En La Mesa Nosotros Cada Miembro De La Mesa Representa Un País Panamericano Un País Panamericano Y Entonces Uno Tiene Que Dar Charlas De Ese País A Las Compañeras Se Dan Charlas De Ese País Para Para Conocer El Para Conocer Todos Los Países Panamericanos Que Es La Mesa Mesa Redonda Panamericana Entonces Tiene Que Estar Con Todos Los Países Panamericanos Se Va a Conocer La Dios Sin Cracia El Pueblo La Manera De Vivir Que Bonito Interesante Todo 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 Tiene Que Prepararse Uno Para La Charla Para Todos Los Límites La Población El Presidente La Mujer La Mujer Importante De Ese País Se Se Hace Estudio De Ella Y Se Hace La Charla Sobre Esa Mujer Importante De Ese País Qué Interesante Doña Flory Hablando De La Mujer ¿Cuál Es El Punto De Vista Suyo Su Impresión Se Le Está Dando La Mujer La Participación El Lugar Que Se Merece Actualmente Se Le Está Dando Como A Medias Porque Si Se Están Tomando En Cuenta Ahora Las Mujeres Para Puestos Políticos Y Puestos Importantes Que Antes No No Se Le Daban A Que Si Se Le Dar Más Importancia A La Mujer Ve Que Se Le Está Se Le Da Pero No Pero No Debe Más Importante Si Muchas Mujeres Escuchando Bueno Ahora Un Aspirante En Los Estados Unidos La Presidenta Hillary Clinton Está Bueno Eso Bueno Nuestro País Ya Ya Hay Muchas Diputadas Hay Muchas Diputadas Ya Hubo Una Presidenta ¿Verdad? Si Sobre Todo En La Asamblea Legislativa Antes No Se Le Tomaba En Cuenta A La Mujer Y Ahora Si Se Le Está Tomando Un Poquito Más De Importancia Que La Mujer Esté En Esos Puestos Más Que Antes Si Más Que Antes Si Bien Estamos Conversando Aquí En Televisora El Sur Canal 14 Con Doña Flory Araya Que Se Desempeñó Aquí En La Unidad Sanitaria Ahora Ministerio De Salud Como Supervisora De Personal Y Ya Estaremos Conversando Con Ella En Otras Áreas También Que Ella Ha Tenido La Oportunidad De Trabajar Aquí En Pérez Celedón Ya Regresamos Entérate Del Acontecer Regional Conocer Nuestros Horarios De Programación Solicita Tus Videos Musicales Danos Tu Opinión Todo Esto Y Mucho Más Desde Tus Redes Sociales Favoritas Síguenos En Facebook TV Sur Canal 14 Twitter TV Sur YouTube TV Sur 14 TV Sur Canal 14 En El Corazón Del Sur www.tvsur.co.cr Contaremos en este su programa Tras las huellas de la historia aquí en Televisor del Sur Canal 14 con Doña Flori Araya Bueno Antes de irnos a la pausa comentábamos que ella se ha desenvuelto en diferentes áreas El área social también fue un papel importante en la vida de Doña Flori Su paso por el Club de Leones donde aún pertenece Doña Flori Todavía pertenecemos al Club de Leones no nos hemos retirado Ahí en Club de Leones se trabaja mucho Por ejemplo que antes se hacían visitas jornadas se hacían jornadas en varios lugares de aquí del pueblo que era que se iba se llevaba médico se llevaba un veterinario y se llevaba un abogado para los problemas que se presentaban en esa jornada que nosotros el Club de Leones tenía atendía a enfermos de cualquier clase de enfermo y atendía a ayudar a que ellos atendieran la gente que venía para algún problema que tenían de abogado o de veterinaria o de agricultura también del ministerio de agricultura se hicieron muchas jornadas lo que pasa es que ahora el seguro nos frenó nos frenó esas jornadas que se hacían porque ellos hacían las giras que hacían del médico también lo que pasa es que eran giras de solo medicina no llevaban lo que nosotros llevábamos un ingeniero de agricultura y el abogado entonces no volvimos a hacer jornadas así pero se estuvieron haciendo unas jornadas oftalmológicas que se ponía había una compañera que vivía en Canadá que era el Club de Leones y ella se contactaba con oftalmólogos de allá de Canadá y entonces a ellos les gustaba venir a hacer jornadas en oftalmología venían aquí y entonces se veían este el montón de gente porque se veían como como 10 mil personas se les hacía examen de la vista y si necesitaban anteojos se les daba de una de los anteojos o si eran de operación ellos hacían la referencia para para llevarla al seguro para la operación y y así se 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 llevaban esas jornadas se hicieron varias varias jornadas con con médicos de Canadá para en oftalmología si yo las recuerdo muy buenas esas si se dejaron de hacer si porque pero y el club de Leones las llevaba también controladas porque por horas las llevaban por horas se ponía en contacto con los con los el comité de desarrollo de cada lugar para que ellos enviaran las personas pero que realmente fueran pobres verdad con un estudio exacto como ellos los conocían entonces ellas mandaban una lista de la gente de ese lugar que necesitaban muy bien escogidas y se programaban por horas y entonces se le avisaba a él a qué hora para que le entregara el papel a la a la persona a la hora en que se tenía que venir para para el examen sí es interesantísima la labor que lleva a cabo el club de Leones pertenece usted y don Oscar sí están ambos ahí todavía sí señor ahí estábamos trabajando eran jornadas de las siete de la mañana hasta las cuatro de la tarde bueno y además además de la visita a esos médicos hay otras obras de bien social en las que trabaja el club de Leones también doña Flori sí en ayudas al arreglo de la casa hubo un programa muy este que siempre se le pedía ayuda a Limas para darle ayuda ayudarles a ellos a resolver el problema de esa persona por ejemplo arreglo de la casa que entonces el club de Leones hacía el arreglo para las casas y para silla de ruedas que ahora hay un convenio con con Imas ahora hay un convenio de Imas para dar sillas de ruedas ellos consiguen las sillas de ruedas y y nos avisan le avisan al club de Leones y entonces el club de Leones este como se ha hecho estudios de la gente que necesita la pide al club de Leones entonces se les se se clasifican también para esas sillas de ruedas que da el Imas y y la ayuda de la casa ahora con el Imas también se están ayudando también este lo que es el alquiler también de sillas de ruedas ¿verdad? no propiamente alquiler no porque se les da la silla prestada prestada se les da la silla prestada se hace una hoja y de todo para estar revisando y ya cuando no se necesita se recoge la silla para dársela después a otra a otra persona ¿Tuña Florin estos 89 años ¿cómo se sienten? ¿bien vividos? ¿sí? ¿tranquila? muy bien llevados muy bien sobre todo en la casa ¿verdad? con los hijos y que todo ha marchado muy bien no hemos tenido problemas de nada hemos estado de lo más bien y tanto de salud como como personalmente ¿cuántos hijos tiene doña Florin? yo tengo tres hijos ¿y nietos? tengo tres hijos tengo seis nietos y tres bisnietos ¿numerosa la familia? sí ya se hizo grande sí qué bien qué bien doña Florin ¿cómo quiere que se le recuerde a usted doña Florin? de una persona una mujer importante una mujer que le que quiere ayudar a la humanidad ¿qué se le quedó por hacer doña Florin? si usted se devolviera ¿qué es lo que se le ocurre a usted? pues francamente no 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 encuentro porque me parece que yo he he tratado de de ser humanitaria no 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 sé que no encuentro es religiosa ¿es religiosa usted? sí soy católica católica yo estuve un tiempo dando catequesis qué interesante estuve un tiempo dando catequesis aquí en mi barrio en la iglesia del Calvario estuve como dos años dando catequesis pero en eso se me presentó un problema de 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 una operación entonces tuve que dejar y ya después ya no no volví ¿sale muy poco ya doña Flor? yo salgo muy poco ahora casi no salgo porque como yo tengo problemas de de para caminar entonces me da miedo salir a a caminar y no no me gusta salir sí ve que interesante si hay muchas jóvenes muchas muchachas que desean ser enfermeras ¿qué les recomendaría a ustedes doña Flor? usted que es enfermera no que es enfermera que que traten de 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 que les nazca ¿verdad? que les nazca de 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 corazón de ser enfermeras porque la enfermería se necesita tener mucho corazón y ser muy muy como le dijera ayudar que le guste ayudarle a la gente porque también en la escuela de enfermería en el tiempo en que yo estudié es muy distinto a lo que es ahora porque cuando yo estudié no no había no había tanta tanto conocimiento de de medicina en la enfermería como hay ahora sino que era más atención al paciente era más atención al paciente que porque a nosotros nos nos vigilaban que no podíamos este dar medicamento ni 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 decirle nada a los pacientes sino que era darle atención al paciente ¿le teme la muerte doña Florin? no no le tengo miedo ay cuando venga cuando le toque a uno cuando le toque que venga está tranquila si muy bien doña Florin sinceramente ha sido muy amable le agradecemos mucho la gentileza la hospitalidad que nos ha dado aquí en su casa de habitación y créanos que en lo personal también ha sido un verdadero placer poder conversar con una gran señora como lo es doña Florin así es que muy amable señora no con mucho gusto para ayudar también a las que quieran ser enfermeras que sea de corazón verdad yo le decía este anteriormente que después después de conversar con don Oscar López la esposa don Oscar López que seguía usted estaba con muchos nervios doña Florin pero ya aquí la hemos tenido hoy esta tarde y para nosotros es un verdadero placer muy amable señora muchas gracias bien les esperamos en el próximo programa aquí es entrar las huellas de la historia en televisora del sur cano 14 hemos conversado con doña Florin Araya gracias por su amable atención tras las huellas de la historia personajes vivencias anécdotas